Trabajala, trabajala, trabajala Aflojala estrella Hay otra más, le quiere sacar el cenuelo Tirale, tirale, tirale Allá fue, mirá Ahí están las dos, mirá Se están peleando por el cenuelo Hay tres, hay tres Hay tres Sacala Adrián, sacala para afuera Despacito Ay, esperá que le voy a tirar yo Que tararira Dejad Mirá lo que es eso Esa hay que pesarla Mantener uno segundo Mantener uno segundo ahí Que capaz, a ver si Si engancho otra Acá le tiró, mirá Tengo 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 Pará que vamos a hacer doblete, Adrián Bueno, déjenme ahí Ah, ahí se me va Pinché Pinché otra, pinché otra Pááá No, ¿cómo corre? Mantenerla ahí Mantenerla dentro del agua, esa Adrián Ah, lo veo grande Ahí se me va Pááá Pará, pará, pará Vos con patilla ahí, negro Qué momento de filmazón Ah Toma el gorro Pará 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 El verdadero paraíso tornasol Pará, pará Mirá lo que es esto Mirá lo que es No, no, no Tres recorrida y había más Impresionante Vamos a chocar acá, Bruce Dame vida Vamos a chocar acá Vamos arriba Vamos arriba Vamos arriba Va la evolución Va, va, va No, están todos iguales La mía, la mía es más grande No, no Sí, sí Por medio centímetro más grande Sí Te han tenido ya Qué bien, amor ¡Esta! Vamos, carajo